en la ciudad de Monterrey del 2013 a un proceso de consolidación. Debo decirle con gratitud a los vicepresidentes que me han acompañado, a los expresidentes de confederación, a los presidentes locales y sus equipos, nuestra oficina de confederación es otra. Tiene más personal, más orden, más capacidad de servicio. Pero, además de nuestra situación particular, debemos ver que el cambio de época del que habla el Papa Francisco nos reta a trabajar más fuertemente, pero también más profundamente. Si estamos atentos, todos hablan de la necesidad de una ética que nos ordene, que nos dé sentido, que nos acerque como sociedad. Digámoslo sin miedo. Úseme es la única asociación en México que ha logrado tanto tiempo y de manera permanente, de una manera generosa, esta reflexión ética, no sólo de la vida económica, sino también de la vida social y política, gracias al pensamiento social de la Iglesia, entre otros. Tenemos, pues, un momento precioso, un momento de mucha oportunidad para servir. Quisiera pasar algunos retos a los desafíos que tenemos frente a nosotros. En primer lugar, como yo decía, continuar con este proceso de consolidación al interior y al exterior de la UCE. En segundo lugar, ocuparnos de la generación de capital social. Debemos trabajar fuertemente por nuestra formación, por entender dicho cambio de época, pero sobre todo para responder con claridad, precisión, sencillez y prontitud ante los nuevos tiempos que vivimos. En tercer lugar, necesitamos unificar nuestro trabajo y visión para promover todos a tiempo y destiempo la formación y el instrumento de gestión, el protocolo de la responsabilidad social empresarial. Necesitamos impulsar el pensar y el hacer. Sólo la exigencia de los principios universales, de los criterios de juicio y directrices de acción nos llevan a descubrir nuevos horizontes, mucho más amplios y comprometidos con la sociedad. En cuarto lugar, quisiera mencionar que en dos años hemos pasado de 17 asociaciones activas a 20, con tres grupos de formación, de ocho asociaciones que contaban con director a 14. El esfuerzo que hacen las asociaciones es notable. Hoy necesitamos estar con las asociaciones, acompañándolas. Por ello, este año realizamos más de 60 visitas de confederación a las asociaciones. Requerimos entender su realidad particular y su propia vocación, entender y reconocer la aportación de cada una de ellas. Sumemos, pues, estos esfuerzos, trabajemos en la unidad, en la vida institucional. Es lo que nos fortalece como movimiento nacional. Agradezco a todos los que me acompañarán en la Comisión Ejecutiva, a todos los presidentes de la SUSE y a la Oficina de la Confederación en su esfuerzo por seguir trabajando a favor de la UCE. A todos, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Con esto damos por concluir el clausurado los trabajos de nuestra Asamblea Nacional para el periodo 2014. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan buena tarde.